ADD D-sharing buttons menor que IMG OBIZ igual a 600 Ald Hazard igual a 400 S-R-C igual a HTTPS 2.0.0.0.0.0.0.0.1.3 Las igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guion content barra uploads barra 2018 barra 08 barra josimar.png600 w.https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra vp guion content barra uploads barra 2018 barra 08 barra josimar guion 3 0 0 x 2 0 0 punto png300 w. sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que josimar fidel sueña con una familia numerosa. Prueba de ello es que durante el bautizo de su bebé jostín gímar fruto de su matrimonio con yanela y doña reveló que quiere tener ocho hijos. La ceremonia fue muy linda y emotiva me siento dichoso de tener una hermosura a mi lado esposa y a mis tres hijos. Es una emoción muy grande, pero ahí no me voy a plantar. Nos vamos por ocho hijos más, me gustaría enseñarles las cosas buenas que nuestros padres nos han enseñado, precisó el intérprete de la mejor de todas. Cabe precisar que dentro de unos días Josimar viajará al extranjero para grabar un tema junto a Víctor Manuel. La India, Gilberto Santa Rosa y el señor Isidro Infante, sepa más de Gisela Valcárcel se queda sin mural menor que iFrame. Style igual a Border, Non-Overflow, Hidden, SRC igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post.php Signo de signo de cierre de interrogación ref igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario.expreso barra posts barra 2 1 3 7 2 5 6 5 6 6 3 2 7 1 9 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!